¿Qué onda chavos? Mi nombre es Kevin Gael y me encuentran en Instagram como kevingael-oficial. El día de hoy te voy a enseñar cómo personalizar tus sneakers de tela de manera correcta y cómo lo hacemos los profesionales. En este tipo de sneakers hay dos caminos que puedes elegir dependiendo de lo que quieras realizar. Así que comenzamos. Si tu interés es pintar completamente tus sneakers de tela, el paso número uno es mezclar 5 mililitros de pintura y 5 mililitros de soft en un recipiente. En este caso yo voy a utilizar dos colores, por lo cual requiero únicamente dos recipientes. Paso número dos. Vas a aplicar una capa delgada de pintura en tus sneakers y secarás con una pistola de calor a temperatura máxima para que fije la pintura permanentemente en la tela. Y el paso número tres es repetir el paso anterior dos veces y así tendrás tus sneakers listos para utilizarlos. La segunda manera que quiero mostrarte es la siguiente. Paso número uno. Vas a realizar una base con tu soft mezclado con color blanco en la misma proporción que vimos al principio de este video y la aplicaremos de manera uniforme por tus sneakers. Paso número dos. Elige los colores que vamos a utilizar en nuestro custom y los vamos a mezclar, como ya sabemos, con tu soft. Paso número tres. Se aplicarán las capas necesarias para lograr el tono deseado y en cada capa realizaremos el secado de tres minutos a temperatura máxima con la pistola de calor. Y de esta manera lograremos tener customs en nuestros sneakers de tela como los profesionales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, estos mismos procedimientos los puedes utilizar en cualquier otra tela, ya sea mezclilla, lona o cualquier otra superficie de algodón. Hasta aquí con el video de hoy. Espero que les haya gustado, chavos. Suscríbanse al canal y vayan a visitar la tienda de Sleekrard, de la cual les dejaremos el link en la descripción. Si les gustó el video, compártanlo, dejen sus comentarios, dudas y abajo se las responderemos. Vayan a enterarse de todo lo nuevo a nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo. Etiquétenos en sus customs y no olviden utilizar nuestro hashtag Impulsando el Postal.